Vino a mi palabra del Señor diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán o este dicho, esta creencia, esta manera de pensar sobre la tierra de Israel? Los que dicen, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Qué quiere decir este refrán? Decía, no pues, los hijos pagan por los padres y así es una cadena, lo que en filosofía oriental le llaman karma. Eso es lo que pensaban, así creían que, hermano, pues si un hombre nació cojo y ciego, ¿verdad?, o mutilado, es porque sus papás o sus abuelos habían pecado. La prueba de esto es en Juan 9, la manera de pensar en ese tiempo de los discípulos lo refleja. Le preguntaron a Cristo, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y esta era la manera de pensar ya en esos tiempos y mucho antes. Entonces, se manejaba este refrán, esta creencia, de que, pues es una cadena que nadie puede romper, ¿verdad?, pero aquí se nos va a revelar grandemente, hermano, la verdad. Dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes y los hijos tienen la dentera, o sea, pagan las consecuencias. Ok, hermano, vivo yo, dice el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, y todos los cuerpos, y toda la tierra, y todo lo que hay en ella. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, hermano, si pecas, mueres. ¿Pero cuándo? ¿Se tarda en llegar la muerte? No, en ese momento te vuelves esclavo de ese pecado que hiciste. Si mentiste y no lo reconoces, te vuelves esclavo de esa mentira. ¿O no? Y luego tienes que fabricar más mentiras para poder seguirla tapando. ¿Eh? ¿Y no te perdona? Si te perdona, hermano, si te arrepientes, no es, hermano, esto es importante que dice, no dice, fíjate, dice, el alma que peque, esa morirá. Pero hay posibilidad de recibir el perdón, ¿verdad? De hecho, hermano, tenemos que irnos más atrás. Nosotros nacimos en pecado, nacimos pecando. Nada de que, hermano, un día empezamos a pecar. Por ahí de los 18, 19 años. No, hermano, vine al mundo pecando, ya, punto. Vine llorando, hermano, quejándome, ok, renegando. Y, hermano, pues, gracias, Juan, gracias. Se viene para pecar. El alma que peca o que peque, esa morirá. Y el hombre que fuere justo, ahora, entendiendo bien las cosas, no hay justo, no hay ni uno. El que justifica es Cristo y nos hace partícipes de su justicia y nos da también capacidad espiritual de juzgar todas las cosas y nosotros ser juzgados. Ahora, el que fuere justo, esto es, los que andan con Cristo, nada más. No vayas a pensar que los justos, porque hacen obras de caridad o, hermano, hablan de justicia humana y política. No, no, no. Esto no tiene nada que ver con nuestro concepto de justicia. Que no es ningún concepto. Esto es su nombre y es Jesús. E hiciere según el derecho y la justicia, si viviere, hermano, haciendo derecho y justicia, que es lo mismo, ¿verdad? Juzgando a la criatura vieja y confesando y compartiendo el evangelio de la justicia de Dios. Que no comiere, perdón, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. Que no esté en idolatría. Que no esté confiando en seres humanos ni poniendo su esperanza en doctrinas o seres humanos. Ok, porque todo eso es idolatría. El fútbol, hermano, ¿qué más? El trabajo, ¿qué más? La familia, ¿qué más? Los hijos. Los hijos, es la familia. Es la familia, ¿qué más? Los amigos, el arte, ¿qué más? El sexo, hermano, es un ídolo. La comida es otro ídolo. Las ciudades son ídolos. Los edificios son ídolos. Los van y los contemplan y les toman 50.000 fotos a la Sagrada Familia en Barcelona. Ahí, hermano, el ídolo. Ok, hermano. Así es, las maestrías, los diplomados y estas cosas, ídolos. Las partes del cuerpo, los dientes, las uñas, las manos, la ropa. Gracias a Jesús, llegaste tarde. Esa es la una. No, que yo no vengo. Por eso ya ven. Así es, Víctor. Ok, hermano. Ok, fíjate las bendiciones que hay para los que están caminando en justicia, para los que no están, hermano, en los lugares altos, adorando a las estrellas, a los elementos, a la osa mayor, hermano, a la osa menor, porque también hay adoración a los elementos. De vez en cuando vienen unos adoradores a adorar la lluvia, el agua, las estrellas, y hacen sus cantatas, hermano. Ok, gracias a Jesús, hermano. Todo, también, a los artistas, ¿verdad, hermano? Todo el mundo quiere vivir como los artistas. Ok, hermano. Ni violare a la mujer de su prójimo. Hermano, no me vayas a decir que tú nunca has violado a nadie. Tú te las violas en la mente todo el día. Eso es, hermano, ya pecado. Y que digas que no es pecado. Eso es lo que lo hace pecado. Si lo confiesas, hay salvación, hay libertad. Deja de justificarte. Deja de creer que eso es normal. Ok, hermano. Ni violare a la mujer de su prójimo, hermano. Bueno, nadie puede, ¿verdad? Con Cristo, hermano, sí. Se puede porque ya no estamos por ley. Estamos por gracia. Ok, ni se llegare a la mujer menstruosa. ¿Quién es la mujer menstruosa? Este mundo. La criatura vieja. Las doctrinas de este mundo. Todo eso es la mujer menstruosa. La iglesia apóstata. No vayas a pensar por un momento que es una mujer en su periodo. Porque si esto piensas, estás totalmente acabado y perdido. Ok, hermano. Tú y yo somos unas menstruosas, impuros, si estamos en pecado, ¿verdad, hermano? Ok, hermano. Ni oprimiere a ninguno. Entonces basta con no oprimir. Basta con respetar a todos. No, hermanito. Hay que hacer el bien. Y el bien, hermano, es compartir la palabra. Claro que sí, hermano. Y amar mucho, hermano. Mucho en el amor de Cristo. Ni oprimiera a ninguno. Al contrario, tú quieres sacar de la opresión a otros. La opresión espiritual, la del diablo. No la opresión económica. No. No eres un mecenas. No, hermano. Tú compartes la palabra. Que al deudor devolvieras su prenda. Bueno, no es que haya que devolver algo a alguien, hermano, sino llevarlos a Cristo. Sí, eso es devolver. Pues claro. Claro que si algo te robaste de un hermano, pues ve y devuélvelo. Pero lo primero es devolverle, hermano, a Dios lo que le corresponde, lo que le pertenece. Todo. Nosotros. Yendo a Él, pues hermano, arrepentidos. Que no cometieras robo. ¿A quién le robamos en primer lugar? Hoy le robaste a Dios todo. La gloria, hermano. Su aire. Ok, hermano. Y que diere de su pan al hambriento. El pan espiritual. El que diario tú recoges gratuitamente. Es para que lo des. Comas y des de comer a otros. Para que se te multiplique. Ok, hermano. Y cubriera al desnudo con vestido. ¿Cómo? ¿Dándole ropita? No. Pues hermano. No, hermano. Verdaderamente no. Porque. Pues hermano. Lo que necesita Rodolfo y muchos de ustedes. No es una chamarra, hermano. Ni una bufanda. Necesitan el Espíritu Santo. Pues a lo mejor también necesitan una ropa. Porque están muy desnudos. No hay problema. Pero ese no es el vestido. En todos lados dan ropa. A la iglesia apóstata le encanta dar ropa. Tienen pacas y pacas de ropa para dar. Ok. La obra de la iglesia verdadera es distinta. Es espiritual. Pero también sabe dar por la gracia de Dios. Dádivas materiales que no son más que para la gloria de Cristo. Ok. Pero eso es en segundo lugar, ¿verdad? Ok. Y hasta en tercero. Porque hay quien. Pues de plano no puede dar. Habrá esos casos, ¿verdad? Ok, hermano. Así es, hermano. Y cubriera el desnudo con vestido. Hablándole la palabra para que recibe el Espíritu Santo. O hasta que recibe el Espíritu Santo. Hablándole la palabra. Y orando por él. Que no prestara interés. Ahí están en lo que leímos, hermano. Que no hagan las cosas por interés. Interés. Sino por amor. Para la gloria de Cristo. Ni tomare ausura. Que de la maldad retrajere su mano. ¿Nada más la mano? No, hermano. El ojo me es ocasión de mucha maldad. No se sacia. O sea, todo el cuerpo viejo, pecaminoso, debe de morir. E hiciera juicio verdadero entre hombre y hombre. Que no haga distinciones. No que juzgues a las personas. Que juzgues tú. Así es. A tu criatura vieja. Para que puedas juzgar. Equitativamente las cosas. En mis ordenanzas caminare. Que camine con Cristo. De la mano del pastor. Confiado en el pastor. Que te lleva, hermano. Por sus verdes praderas. Y a veces las verdes praderas. Se vuelven tinieblas horrendas. Y espantosas que nos asustan. Pero ahí va él. De la mano con nosotros. Aunque ande en valle de sombra. No temeré mal alguno. Así es, hermano. Y guardaré mis decretos para ser rectamente. Este es justo. Esta es justa. No los que dicen soy justo. Este vivirá. Dice el Señor. Vivirá. Tendrá mi vida. Y tendrá vida eterna. Mas si engendrare hijo ladrón. Derramador de sangre. Perdón. ¿Quién es el ladrón? Yo. Sin Cristo. El derramador de sangre. También. ¿Cómo? Con la boca. Matamos. Derramamos sangre. Ok, hermano. O que hay algunas cosas de estas. Bueno, hermano. El hombre viejo hace mucho más. ¿Verdad? No tiene el límite de la maldad de nuestra criatura vieja. No tiene el límite, hermano. Y que no haga las otras, ¿ves? Hace el bien. Pero apartate del mal. Sino que comiere sobre los montes o violare a la mujer o al varón de su prójimo codiciando, deseándolo, fornicando en la cabeza, en la mente. Al pobre y menesteroso, primiere, para Dios todos los seres humanos somos pobres y menesterosos, aunque la gran parte de los seres humanos ni se sienten menesterosos ni pobres, sino que se creen sublimes y grandes. Pero todo esto no es más que en su propia y diminuta, así es, opinión, pensamiento. Ok. Al pobre y menesteroso, primiere, ya te digo, hay que ir más allá a liberar de la opresión a los que están opresos por el diablo. Cometiere robos, robarle la gloria a Dios y robos en general. No devolviera la prenda o alzare sus ojos a los ídolos para pedir ayuda, como Israel que levantó los ojos a la gran águila, que no era más que una miseria, hermano, igual que Israel. Ok, hermano. O alzare sus ojos a los ídolos, que pusiera su confianza en ídolos, o hiciera abominación, cometer pecado, vivir en pecado, es abominación. Prestare interés, viva por interés, haciendo las cosas por interés, amando por interés, sirviendo al Señor por interés. ¿Cuántos no hay quienes sirven al Señor por interés? Todos, hermano. Bueno, por lo menos los que están ahí, pues, controlando, ¿verdad?, el asunto. Y tomar usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendraré hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, de tu casa natal, hermano, tú ya no idolatras a tus papacitos, ¿verdad? Tú los amas, pero no los adoras. Tú los respetas, tú los cuidas, tú los proteges, pero no los veneras. Y viéndolos, no hicieres según ellos, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Lo mismo, Abraham, mira, tu papá es un idólatra, le encanta el dinero, los negocios. Dice que me honra, pero hermano, es un fornicario, tiene mujeres. Sal de la casa de tu padre, deja de vivir como él, es lo que le quiso decir, aunque literalmente él salió. Pero, hermano, muchas veces no es un salir geográfico, sino una salida espiritual. Dejar de hacer, hermano, las abominaciones que nos enseñaron en nuestra casa. ¿Qué nos enseñaron? Pues a cada uno, hermano, cada uno sabe. A lo mejor a ti te enseñaron a adorar al indio Fernández, cuate, o al chavo del ocho. A mí me enseñaron a que el dinero es el Dios y que sin dinero estoy muerto. Digo, en pocas palabras, no me dijeron es Dios, pero al buen entendedor pocas palabras. Que el trabajo, que la universidad nos va a hacer libres. ¿A ti qué te enseñaron? Adorar a la Virgen, ¿no? Ya no la adoras. Ya sabes que no existe. Ok, hermano. Ok, pero si este engendraré hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciera según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido al desnudo, y apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, éste, ésta, no morirá por la maldad de sus padres. Ya no hay este refrán, este dicho, el que les quiso desmentir. Los padres comen las uvas sagras y los dientes de los hijos tienen la dentera, pagan las consecuencias, no, el alma que pecare paga. Paga, o sea, es una justicia individual. Tú no estás pagando, hermano, los pecados de tu abuelito, ni de tu tatarabuelito, como muchos piensan. Muchos creen eso, y también los que creen en el karma, dicen, no, estoy pagando karmas antiguos. La ley del karma. En las iglesias cristianas enseñan que hay maldiciones familiares. Así es, increíble, hermano, increíble. Porque viene de Moisés, de Moisés, pero aquí en el tiempo del profeta ya es, ya no es hasta la tercera y cuarta generación, es individual. El alma que peca, esa morirá. Es que no se acuerdan que están en la gracia. En este momento están haciendo seminarios que obviamente cuestan para enseñarles sobre las maldiciones familiares. Así es, hermano, increíble. Ok, hermano. De cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, vivir en pecado. He aquí que él morirá por su maldad. Cada uno por su maldad. La salvación es personal, hermano. Así es. Y si dijeras, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque él hizo según el derecho y la justicia y guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. Si queda muy claro, es individual. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. Los hijos no llevan los pecados de los padres ni de los abuelos. Ni el padre llevará el pecado del hijo. También tú, padre o madre, no vayas a creer que tú estás pagando por el pecado de tu hijo. La justicia del justo será sobre él. Bueno, la justicia que es por Cristo. Y la impiedad del impío será sobre él. Bueno, la justicia perfecta de Dios, ¿verdad? Da a cada uno según sus obras. Más el impío, si se apartare de todos sus pecados, si dejare, hermano, de vivir en pecado, yendo a Cristo, crucificándose con él y viviendo con él, si se apartare de todos sus pecados que hizo, si se arrepintiere de todos, no de unos cuantos, por el poder de Cristo, hermano. No creas que tú puedes o yo puedo. Él es el que nos da la fuerza. Tú no puedes dejar de masturbarte por tus propias fuerzas. No vas a poder. Necesitas el Espíritu Santo. No vas a poder, hermano, dejar de tener miedo por el futuro si no tienes el Espíritu Santo. Es imposible. Los ricos también tienen muchos miedos acerca del futuro y tienen más. No hay escape. Pero, ¿te estás apartando del pecado? Porque aquí dice que si te apartas, empiezas a vivir y empiezas a ser receptor de la justicia divina. Justicia aprobatoria. Más que aprobatoria. Y justa. Sí, bueno. Y guardare todos mis estatutos e hicieres según el derecho y la justicia. De cierto vivirá. No morirá. Todas las transgresiones que cometió, todas le serán perdonadas. No le serán recordadas por medio de del sacrificio de Cristo, de la sangre de Cristo. Porque en Cristo hay perdón de pecados, hermano. Hay quien perdona pecados a los pecadores. No le serán recordadas. Increíble, gracias. Era yo lleno de culpas por asesinatos, violaciones, que hice, idolatrías horrendas como tú. Y por eso me emborrachaba todo el día o fornicaba todo el día para ahogar mis culpas. Así es. O hacía buenas obras para echarme las culpas un poquito afuera. Ahora sí voy a ser bueno. Voy a mandar unos dos kilos de arroz a estos del Zócalo que se están manifestando. No le serán recordadas en su justicia que hizo vivirá. La justicia que te da Cristo. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Dios. No, hermano. Sino que en su paciencia, hermano, está esperando a que todos procedan al arrepentimiento. No, no quiere la muerte del impío, aunque, hermano, el diablo y la simiente. Sí. Pero, hermano, Dios no quiere. Pero, pues, el diablo, hermano, no quiere salvación. Su pecado no alcanza. No. No alcanza. Plasfemó contra el Espíritu Santo, contra Dios. Ok. Quiero yo la muerte del impío, dice el Señor. No vivirás si se apartare de su pecado, de sus caminos. Pero hoy, hoy vas a empezar a vivir. Hoy. En libertad. En el fruto del Espíritu Santo. En amor. En poder. En alegría. En gozo. Hoy. 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 Y esa vida va a ir creciendo más y más. En aumento más y más y más y más y más. Hasta que llegue a ser una plenitud de gloria, hermano, pues que hoy nadie es capaz de ponderar correctamente. Ok. 24. Mas si el justo se apartare de su justicia. Muchos, ¿verdad? Comienzan a andar en justicia. Muchos son llamados. Sí, vamos. Somos polvo y miseria. Vamos a hablarles a todos. Vamos a hablar de la doctrina del Señor. Pero después de un tiempo, las pruebas, los afanes de este mundo, las codicias de este mundo, hacen infructuosa la palabra. Ok, hermano. No que la palabra sea infructuosa, pero, hermano, somos nosotros los que nos apartamos. Y cometer maldad. ¿Qué es cometer maldad? Robar, vender droga y asesinar personas con pistolas. No, hermano. Muy lejos de eso. Creerse bueno, creerse juez de los demás, es abominable pecado. Abominable. Ok, hermano. Justo. E hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo. ¿Vivirá él? No, hermano. El Dios de justicia. Estás idolatrando la comida. Por eso estás también todo el día buscando en los comedores comida, hermano. Otra vez hace dos días pasé por una iglesia de miseria y habían dos de aquí, hermano. Ahí esperando una hora antes a que les pongan, hermano, dos cucharadas o tres, no sé de qué. Y unas cuantas tortillas, cuate. Y no te dicen nada. No te dicen nada. Ni siquiera te dicen que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nada. Nada. O si te dicen, Pancho, nada, ¿verdad? Ok, hermano. No, pues aquí él ya lo aceptó, Panchito ya lo aceptó. Está de doble, de doble, de doble corazón. Ok, hermano. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por eso tú no las cuentes, porque no son tus justicias. No lleves un inventario de tus obras buenas. Hay quienes sí llevan un libro de obras buenas y al final del día apuntan. Ayudé a cruzar a esta viejita. Presté cinco pesos. Le perdoné ocho pesos al que me los debía. Llevé a mi hijo al partido de béisbol y ahí empiezan a ser, hermano, una elucubración de miseria, hermano, todo en aras de autojustificarse. Que en el fondo se está autocondenando. Ok. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó, prevaricar contra Dios, faltar a Dios, pecando. Y por el pecado que cometió, por ello morirá. Entonces no te quedes extrañado por qué pasan las cosas. Mejor deja de creer que eres bueno y buena y cree en Cristo, hermano. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, o sea, no es justo. Eso lo decimos, ¿verdad? En ciertos momentos, cuando todo parece estar en contra, pero ¿qué dice de Abraham? ¿Creyó en esperanza contra qué? Contra esperanza. Oída ahora, casa de Israel. Ustedes que dicen que el camino de Dios, que la palabra no es justa, que no es coherente, que no es real. ¿No es recto mi camino? Hermano, hemos investigado, hemos visto claramente que los caminos humanos son caminos torcidos. Y la misma historia de esta humanidad, pues no los puede comprobar, hermano. Una historia, y no hay que ir muy lejos, nada más en el siglo XX, Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa, Segunda Guerra Mundial, hermano, Corea, Vietnam, Guerra Fría, guerra en los Balcanes, guerra en Kosovo, bueno, es la misma, guerra en Palestina entre el mundo árabe e Israel desde el año 48 hasta hoy, que todavía caen proyectiles y misiles, guerra cibernética, guerra, hermano, emocional, guerra por todos lados. Ok, hermano. Gracias. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, esto va también para los que creen que la salvación está asegurada. No, hermanito, abusan de los versículos en Juan y en Pedro. Ok, aquí claramente dice, no, pues, te puedes apartar y ninguna de tus caminatas en justicia te serán recordadas. Él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá y apartándose el impío. Hoy estás de impío, pero si te quieres apartar de la impiedad, del pecado y empiezas a ser derecho, aquí dice, hermano, que vas a vivir. Pero todo esto lo vas a lograr con Cristo, por Cristo y para Cristo Jesús. porque miró y se apartó de todas sus transgresiones. El Espíritu te demostró, te demuestra que somos transgresores de la ley de Dios porque la ley de Dios dice, no robes y sí robamos. Dice, no mates y sí matamos con la boca y con las manos cada vez que te masturbas a 250 millones de niñitos. Así es, hermano. Lo creas o no, hermano. Ok. Y, hermano, si aún dijere la casa de Israel, ¿no es recto el camino del Señor? ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Los nuestros no son rectos. Son chuecos, son torcidos. Claro que, hermano, se requiere la intervención del Espíritu Santo para poder reconocer esto. Porque tú vas y le dices a las personas tu camino es torcido y chueco, pues, hermano, se va a enojar. No te va a creer, pero si tú se lo demuestras, hermano, con palabras asonadas y es su tiempo de esta persona, pues, seguramente lo va a aceptar también si oras por él. Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Ante Dios, hermano, ante el mundo puede ser que sí, pero ante Dios no. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Este es Dios que da a cada uno según sus obras. He aquí vengo yo y mi galardón conmigo, dicen Apocalipsis, yo voy a dar a cada uno según su obra. Ok, hermano, tu obra es mala, pues muere a tu obra torcida para que la obra, hermano, recta y poderosa de Cristo se haga en ti y recibas tú la justicia por esa obra. Oh, casa de Israel, dice el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, de tus pecados, de tus ídolos, y no será la iniquidad causa de reina. No va a aplicar la justicia de Dios sobre los pecadores que es muerte si te apartas. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, volver al Señor, reconoced vuestras transgresiones, reconoced tu culpa para que recibas el perdón de Cristo con que habéis pecado y hacéos un corazón nuevo. Entonces, ¿me tengo que hacer un corazón nuevo? No, lo tengo que recibir. Yo no me puedo hacer ni medio corazón nuevo. Es el Espíritu Santo. Acá está el corazón y el espíritu nuevo. ¿Ves por qué decimos que es lo mismo? ¿Por qué moriréis? ¿Por qué moriréis? Casa de Israel, seres humanos, porque no quiero la muerte del que muere, del que está muerto. Dice el Señor, convertíos pues a mí y viviréis. Amén. Amén.